¡Suscríbete al canal! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Yo! 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 ¡Qué rico vacilón! ¡Contigo, mamacita! ¡Callina, mamacita! Amigo, quiero tomar contigo Amigo Dime, florcita Quiero brindar contigo ¡Salud, salud! Para decirte por qué yo te amo Y contarte mi sufrimiento ¡Ya no llores! Para decirte por qué yo te amo Y contarte mi sufrimiento Si necesitas de un amigo Para desahogar tu amor Aquí estoy yo, amiga florcita Tu amigo Antio Olivares en Cuchicuchi También está sufriendo También está llorando por amor ¡Y somos vos! ¡Salud por eso! ¡Arriba en la botella! ¡Arriba! ¡La manito! ¡Arriba en todo el mundo! ¡Esos palmas, Perú! ¡Yo! 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 ¡Alta la mañana! Amigo Quiero tomar contigo Amigo ¡Salud! Quiero brindar contigo ¡Helada sin helar! Para decirte por qué yo tomo Y contarte mi sufrimiento En cada vaso que yo tomo, se termina mi sufrimiento Se termina mi sufrimiento ¡Salud, Charly García! Que me critiquen a mí, eso no tiene valor Los que no saben querer, no saben nada de amor ¡Una más, una más! Que me critiquen a mí, eso no tiene valor Los que no saben amar, no saben nada de amor ¡Y ahí están bailando tus cuatro amores! ¡Renny, Irmer, Vivian y Benzi! ¡Con cariño y amor! ¡Cobre ritmo, pobre sabor! ¡Dale color, dale sabor! ¡Ayá, ayá, 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 ayáy! ¡Vueltecita! 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 ¡Vueltecita, mamacita! ¡Vete con la puta, chica, con el taco, chiquita bonita! ¡Así! ¡Llegamos a Huacho, Arlenca, Guarguenca! ¡Caza! ¡Chibote! ¡Rujío, Chimlayo, Pirula y todo el norte!